Y dime, si te calientas conmigo, ya que la presión te suba De qué vale que estés con él, si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decidete ya Vémonos, quizás ya de esa confusión Vémonos, termina lo que ya empezó Vémonos, y salga de esa confusión Vémonos, termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negatismo en el dinero Me encanta cuando amas las Bahamas de crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si está pasando eso prisionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vives conmigo cuando sea Llega no importa donde Sácate de la mente Y conmigo te sientes limpio Y por eso le eres infiel J.A.V.E.S. Vémonos, termina lo que ya empezó Vémonos, y salga de esa confusión Vémonos, termina lo que ya empezó Esto es seguro y es peligro Esto es dulzura y es castigo Esto siempre pide una perdición Lo que yo empiezo lo termino Y que haya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avance Vamos a la villa Ya saqué la silla Ma' piña conada Viendo como el sol Tu pie en la martilla Mi primera dama Goza del panorama Que es que tu papi seguía Buena sexo, tu y regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea llega no importa a dónde Vémonos, y salga de esa confusión Vémonos, termina lo que ya empezó Vémonos, y salga de esa confusión Vémonos, termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo pobre te lo pido Seguimos jugando a ser infiel D.Y. Los de la NASA J. Álvarez, Prestige Boys We run this game, eh? We run this game, eh?